El violín y el bandoneón suenan con drama y letal, mientras las piernas se arrastran, se enroscan haciendo giros y tiembles en perfecta convicción. En una mesa de pista, una solitaria mujer contempla la escena callada en quien no emite ruido al mundo, envuelta con la música, de sus ojos fijos, se desprende una lágrima que lenta y dolorosamente resbala incontenible desde el regazo. Cuando el aire termina, los cielos se elevaron y bajando la mirada se dirige hacia la puerta sin voltear a ver la causa visillante. De nuevo el espacio se estremece con el violín y el bandoneón que impumpen con su música normalmente para que otro tango despierte los recuerdos dormidos en el punto quemante del sacado en el de las lágrimas. La desnudez tiene virtudes del propaje oculto, los velos insinúan las formas, la piel desnuda libre de artificios, es más poderosa que todos los adornos del barrio. Espada al aire de doble fin, se ronde sal diluyendo su fuerza en la sangre, llegando a marejar hasta la última fila, mírala, escúchala, péscala al buen humor, tan mansita que se veía la cabrona, se clava como puñal y para siempre se queda desgarrándola. Me preguntarán que por qué puso esa palabra, bueno, para los poetas y para todos, no hay ni buenas ni malas palabras, hay palabras que se deben utilizar en el discurso preciso y en el caso de la poesía, tienen que ponerse en el lugar preciso donde destaque con una reinita y no repetirlo para no quitarle por sí, para vivir donde cae pierdo con esta. Se llama Confuro, comienza con un poema que se llama Confuro. Deslizé tu nombre en la tramazón oculta de mis venas, para turbar a los profanos cuando miren que merges de mi sangre. He dejado tu ausencia penetrar el misterio de mis huesos, hasta la recóndita humedad de mis entranas y que todos se asombren cuando vean de qué profundidades vienes, he hecho ya de mi cal y de mis cálidas. Escribí tu nombre en mi territorio, para que mis deseos como ávidas bocas los succionaran. Tapé todos los intersticios, así no tendrás que buscarte ni encontrar, simplemente tendrás que sumergirte en mí para saber qué quieres. Una hora de sangre son tus besos, tus dos manos son pequeñas para resumir esta historia. Hechízame, Radován, haz el relato del paisaje de tu cuerpo, selva donde yo me perderé. Afuera, el mundo se está desmoronando como un miserable tapón bajo mis plantas, y yo lo único que hago es llamar, Radován, Radován. Quisiera soñar con el silencio, que ninguna voz, ningún dolor no estremeciera la carne, que el miedo no hiciera que las imágenes temblaran de lágrimas en mis ojos, pero el mundo se había toblado de voces, voces en todos los toros en el cielo. Si pudieras ver, Radován, cuánto me esfuerzo en guardar el equilibrio contra la tundurencia de esa pasión tuya que conozco, contra el golpe de tu mar que se estrella en mi cintura, contra el viento de tu voz que me desgaja la piel, no sirve que ignore mi batalla pecuna, es inútil que me exija fieldad, sin tu nombre como el amanecer, nace entre mis viejas. Te amo, Radován, y mientras escondo tu nombre, tu imagen se posesiona de la isla oscurecida de mi cuerpo. Porque la palabra misterio se inventó para usarla, nadie podrá buscarnos jamás. Nuestros pasos coincidieron, algunas veces, pero en qué camino, no se pronunciaron nombres. Nosotros sí escuchamos la música que rota de los cuerpos a la más. Nada se muestra, nada está escrito en la más. Pero olvida tu miedo, ese mundo tuyo se mirará intacto. Este silencio no se miró desde el día. Tengo miedo a no ser, a que tus palabras me golpeen, miedo a que una sombra venga decirme que estoy vencida y me lancia ganado. La razón le pide que renuncie a la oscuridad de tus ojos, a la ser imantada de tu voz. Pero yo, en mi rebeldía, he logrado un plan que a la ser no puedo lograr un desgarros. Gracias.